Autoridades del Gobierno Municipal de la Piedad Michoacán, representantes de las diferentes zonas escolares del municipio, protección civil municipal y seguridad pública, se reunieron para evaluar la situación referente a los hechos climatológicos que prevalecen en la costa occidente. Durante la reunión, el principal tema fue valorar la realización del desfile conmemorativo de la Organización de las Naciones Unidas, que se tenía preparado para realizarse el sábado 24 de octubre en la ciudad y que, de acuerdo a las condiciones climatológicas, se determinó que el evento cívico quedará suspendido en bien de la ciudadanía. En la mesa de trabajo, los presentes acordaron por unanimidad salvaguardar la integridad de la población y no exponerlos a las condiciones climáticas que, de acuerdo a lo pronosticado por la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, las fuertes lluvias continuarán en los próximos días. El director de Educación, Marco Antonio Rodríguez Macías, dijo que no pueden exponer a los niños que estaban dispuestos a participar en el evento, pues ellos son aún más vulnerables que los adultos y parte de la formación académica que se les da en las aulas es su responsabilidad, por lo que como maestros deben estar pendientes de su integridad. En dicho desfile de banderas se conmemoraría el 70 aniversario de la fundación de la ONU y se tenía previsto la participación de niños de primarias oficiales y particulares de las diferentes zonas escolares.